El salto de Rubén El salto de Rubén El salto de Rubén El salto de Rubén Rubén, todo está ok Tenemos la goma tuya Y vamos a tomarte mira para acá Y te tomo una fotito Sonríe, intenta sonreír, tío Todo está ok Con confianza, largo para adelante ¿Vale, Rubén? Ok Dos, uno, Rubén ¡Woo! ¡Woo! WOOOOOO WOOOOW AY Más de que la vuelta WOOOOOO ¡De puta madre! 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 ¡De puta madre!